La Semana Santa en Guatemala es una manifestación de fe que claramente es una expresión cultural y tradicional del país. Para demostrar lo que la Semana Mayor representa, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Cultura y Deportes sostuvieron encuentros bilaterales en los últimos días con delegaciones permanentes de varios países ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Francia con el fin de promocionar la inclusión de la Semana Santa en Guatemala como patrimonio cultural inmaterial. El objetivo del encuentro fue dar a conocer la riqueza y la importancia de la conmemoración de la Semana Santa en nuestro país, la cual es única en América y el mundo para promover la inscripción de esta manifestación cultural y religiosa en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en la 17 reunión que se celebrará en diciembre de 2022. En esta actividad, las autoridades de la UNESCO aplaudieron la labor del país en la protección y promoción de la cultura, así como las buenas prácticas de Guatemala en el marco de la resolución de casos relativos al tráfico ilícito de bienes culturales. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.